Se tratan de dos competencias para chicos que puedan participar sin experiencia o con alguna experiencia en programación, desarrollo. Una depende de la escuela robótica que es desarrollar una aplicación educativa donde los facilitadores pueden ir agregando diferentes unidades de conceptos como Arduino, sensores y que los chicos puedan ir aprendiendo de a poco y aparte ir evaluando esa tarea y su progreso. Y la otra competencia depende del Campus Party es desarrollar una aplicación de networking en donde ellos tienen que plantear su idea y si ganan ese premio van a poder presentarlo en el Campus Party de Buenos Aires el año que viene. Contanos, hay muchos chicos participando de este jacatón. ¿Cómo ves en esta segunda jornada el movimiento en ese espacio en particular? Bien, el tema fue así. Hay muchos chicos de carreras en tecnología, en informática, que sí se coparon, ellos pueden venir, ver la idea y ir a desarrollarla en su casa y después regresan para la presentación y la premiación. Y hay chicos también de escuelas técnicas, por ejemplo, de apóstoles que vinieron hoy, vinieron ayer, perdón, y van a desarrollarla en su casa y después pueden subir su trabajo y lo vamos a evaluar a partir de lo que subieron y si ganan se van a conectar a través de una videoconferencia para recibir el premio.